Hoy me vuelves a sorprender Me cuesta un poco entender tu forma de pensar Sé que algo han dicho de mí Logrando así destruir aquello que hasta ayer unió Mis ansias y tu pasión ¿Por qué no esperas un momento? Busquemos la razón Por la cual oigan solo hay dudas En lugar de nuestro amor Tratemos de poner Cada cosa en su lugar ¿Ves qué bueno es conversar? Poder al fin descifrar una simple confusión Sé que dando marcha hacia atrás Podremos reencontrar aquello que hasta ayer unió Mis ansias y tu pasión ¿Por qué no esperas un momento? Busquemos la razón Por la cual oigan solo hay dudas En lugar de nuestro amor Tratemos de poner cada cosa en su lugar Porque no esperas un momento Busquemos la razón Por la cual oigan solo hay dudas En lugar de nuestro amor Tratemos de poner cada cosa en su lugar Por la cual oigan solo hay dudas Por la cual oigan solo hay dudas Porque no esperas un momento Escucha tratemos de salvar lo nuestro Tratemos de poner Luchemos por volver Cada cosa en su lugar Tú y yo No podemos terminar Si tienes para su momento Siempre han herido tus sentimientos Tratemos de poner Es el bandillo de mi para así contener Cada cosa en su lugar Nuestra linda forma de amar De Puerto Rico con amor ¡Sanel! 続よね ¡Sanel! 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 Dime por qué quiero saber lo que te pasa Hacemos de poner, vamos muchacha desahógate Cada cosa en su lugar, tenemos el amor nuevamente en nuestro caminar Porque no esperas un momento, no renunciaré ni a tus besos ni a tus cosas Hacemos de poner, tienes que ser mía otra vez Cada cosa en su lugar, y no, 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 no Te voy a dejar marchar, que no esperas un momento Amor, 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 es lo que por ti yo siento Hacemos de poner, por eso voy a conquistarte Cada cosa en su lugar, intentémoslo una vez más Pero nos trae seguir, claro chaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!